Muy buenas, muy buenas compañeros del Metal, aquí estamos un día más en Freakies World 3, episodio número 4. Estamos aquí en mi casa, ya visteis en el anterior episodio que había muerto, pero he recuperado mis cosas. Pero bueno, antes de empezar me gustaría deciros un par de cosillas y es... Hoy he grabado dos capítulos de Freakies World 3, o sea, este y el siguiente. Los grabé, pero los grabé sin audio, menos mal que fui precavido y guardé el archivo. Y bueno, estoy en el mismo sitio donde lo dejé, excepto que ya recuperé mis cosas, porque ahí sí que guardé después de recuperarlo. Entonces, he grabado dos capítulos, si os he perdido todas las cosas que había conseguido. Pero bueno, por lo menos no os habéis perdido nada, que eso está bien también. Es de noche, es que ya no sé ni lo que he hecho ni lo que no. Vamos a dormir. En este capítulo vamos a intentar hacer misiones del libro, de quest, y a lo mejor empezamos alguna de las demás. Mira un creeper. Vamos a alejar el creeper de aquí. Vale. Muérete, perfecto. Vale, lo que decía, que vamos a intentar hacer misiones, y bueno, la misión que recordáis que me queda en el libro, es la de hacer pan, si recordáis. Hacer cinco de pan. Así que lo que hay que hacer, pues bueno, es hacer pan. Sin más. Así que vamos a poner aquí un cultivito de los buenos, ricos y para toda la familia, oiga. Señora. Así que vamos a tope, porque... Porque bueno, así tengo otra oportunidad de hacerlo mejor todavía. Porque morí en el episodio que no visteis, morí en un barco de pirata otra vez. Esta vez sí que me dio tiempo a llegar. Me mató Coby. ¿Recordáis Coby? Coby es el del pelo rosa. Pues ese me mató. Me mataron cuatro o cinco que salieron. Me reventaron. Me hicieron papilla, básicamente. Madre mía, madre mía. Bueno, vamos a poner esto por aquí. Necesito el pico para quitar uno. Tengo el inventario lleno, lleno. Tengo que hacer la mochila también, pero la mochila cuando tenga la misión, porque si no... Es verdad, ¿os acordáis? Encontré esto y no sé qué es. Tengo que hacer la mochila, pero la mochila está aquí. Y hasta que no termine esto, no voy a craftearla. Así que... Tengo aquí la azada. Y tengo aquí la piedra. Sí, supongo que con esto dará suficiente, ¿no? Sí, yo creo que sí. Vale, tengo cincuenta y seis puntos que debería subir el level. Voy a dejar las cosas que no voy a... ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Dios, qué de abejas! El susto que me he dado es pequeño, ¿eh? Me cago en todo. Mirad a esa vispilla. ¡La reina! ¡La reina! ¡Muerte a la reina! Sí, señor. A tomar por saco. ¡Venid aquí, malditas! ¡Malditas! ¡Avispas! ¡Qué susto que me habéis dado! Nada más empezar ya, susto en el capítulo. Es que me cago en todo. Tú también. Por ponerte en medio. Y van a por peces. O sea, atacan a los peces. Por algún casual. Que no comprendo. ¡Me ha dado arcilla! Bien. La arcilla vamos a necesitar para hacer... Para hacer algo. No me acuerdo para qué, pero para arcilla, para algo seguro. Ven aquí, avispilla. Ven. Ven aquí. O sea, que me ha salido de suar. No sé qué. Qué susto que me ha dado, ¿eh? Copón. ¿Qué es eso? No sé qué es, pero... ¡Ah! Estoy de los sustos hasta las narices. ¡Dejad de asustarme! ¡Copón! ¿Se escuchan avispillas? ¿Ya está? ¡Madre mía! Esto no está cocinado. Esto sí. Ahí hay otra. Vamos a por ella. No sé si esto me da algo. Si acabo con todas las avispas o lo que sea. ¿Eso qué es? Joder, macho. Hay un montón de bichos que quieren matarme. Que quieren matarse entre ellos. Avispa, a ver aquí. ¿Qué es eso? Un golem de no sé qué. De algo. Un golem de nieve o algo así parece. No lo sé. ¿Hay alguna avispilla más? ¡Madre mía! El susto que me he dado. ¡Joder! Y llevamos solo cinco minutos. Esto ya me lo espero. Me han subido los atributos. Me dijisteis que eres de Zelda, eso. Por cierto, me envenenan o me meten algo porque mi vida se vuelve naranja. Hay muchas avispas, ¿eh? ¿Sabéis que yo antes tenía fobia a las avispas? ¿De pequeño? Me picó una y me dolió muchísimo. Luego se me pasó cuando me picaron dos seguidas en el culo. Y no me dolió nada porque, claro, ya era mayor. Y es que dolía por ser... Porque era niño cuando me pasó. ¿Otra araña? Digo, otra araña. Otra reina. Ojo, ha matado un montón de vacas. Gracias por... Por el cuero, ¿eh? Ya está, ¿no? O sea, ¿ya no hay más o qué? No escucho ningún... Ahí hay uno. ¡Madre mía, eh! Las avispas... El susto. Esto no había pasado cuando... O sea, en los eventos estos parece que son aleatorios totalmente. Y para mí no me había pasado ni una vez. Ni una vez esto. Bueno, me ha pasado, pero... Me pasó, pero otra cosa. O sea, lo dijo normal. No ese susto que me ha dado ahora. Que me ha matado. ¿Para qué sirve esto? Ah, para hacer azúcar. Pues vamos a hacer azúcar. Vamos a subir con madera. Ahí arriba. Eso sí, es que... Y luego lo de que mata al bicho ese y han salido avispas a Tutiplen. No sabía que era algo de avispas. Por cierto, alguno me dijo... ¡Hay un tag ahí! Bueno, no estaba solo en el mapa. Es que los bosses tienen tag. O sea, son como los jugadores. Tienen tags. ¡Avispida, ven aquí! Es una avispa normal, ¿no? Sí. Otra. Otra reina. No, esta es Scarlet. Johansson. Scarlet Vespid. Scarlet Vespid protagonizado por... Dame pez. Peces. Dame pez. Mmm, está interesante. Mola, mola que haya así... Cosillas, pero... ¿Me dan algo? Yo creo que ya he matado a todas, no lo sé. Parece que no dan nada, ¿eh? Piratillas, piratillas. Fuera de mi casa. No me intentéis robar, ¿eh? Me cago en todo. Necesito trigo. Por cierto, vamos a meter... ¡Oh! Mira dónde estaba el pescado. He hecho. Vale. Me voy a necesitar hacer más hornos. Eso seguro. Por cierto, recuperé todo, pero no todo... Todo, ¿eh? Mira, los pantalones no los tengo, por ejemplo. Y ya he visto que en las misiones hay unos cuantos bugs. Que no son bugs, es que no lo ha detectado la primera vez. A veces pasaba... Si recordáis... ¡Que me entra hipo! ¡Que me entra hipo! A veces pasaba que el libro no detectaba todo. Y hay algunos que no ha detectado. Y voy a tener que pillar un momento con el creativo y tirarlo otra vez. Pero bueno. Se arregla fácil. O sea, no tiene más. Se puede poner aquí el este. Y listo. No hay más. A ver. Con esto y un bizcocho... A ver. Necesito la azada. La tengo aquí. Pero claro. Necesito semillicas. Porque sin ellas... No sirve para nada. Necesito pues unas 20, ¿no? Por ahí más o menos. Para hacer 5 panes. Y que crezcan rápido. Bueno. Con uno valdría, ¿no? Si tengo... Polvo de hueso suficiente. Pero creo que no es el caso. Creo que tengo un poco, pero no lo suficiente. Así que vamos a pillar unas cuantas. Y también que vayan creciendo. Hola. Señor. Hola. Bueno, ¿qué pasa? ¿Tres solo? ¡Ay! ¡Joder! ¡No me asustéis! Axel. ¡Madre mía! ¡Qué susto! Me dan corazoncitos. Es que salen de repente... Oh, mira. Más de celda. Esto es para subir como de nivel, ¿no? Me sube el salto. Me sube el bloqueo. Me sube el daño. Me sube la defensa. Sí, como veis. Las hierbas también me dan cosas de celda. Es como lo... Esta vez te he matado rápido, ¿eh? True one. Son como los estos. Pueden salir cualquier cosa de aquí. No. 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 ¿Cuántas tengo? Ocho. Ocho son pocas. Voy a dejar de romperlo con esto. Voy a romperlo con... Arcilla. Porque creo que si lo rompes con la espada no te da nada. O sea, no te da nada de celda. Yo quiero que solo me den semillas. Solo semillas. Exclusivamente. Es lo único que me interesa. Tengo once. Once son pocas, ¿eh? Once son poquitas. Vale. Vale. Fuera. Uf, se hace de noche. No quiero estar de noche. Esta vez... Este... El capítulo de hoy es un capítulo tranquilo. Haciendo mis sencillas. Con... Con tranquilidad. Construyendo cosillas. Todo eso. Dieciocho. Venga, dos más. Y ya está. Una... ¡Oh! ¿Habéis oído? Pues acabo de estar por aquí hace nada. No he subido. 21. Ostras. Me lo han dado sin darme cuenta. Esto lo vamos a romper, claro. Oh. Semillitas de estas. Bien. Vámonos a casa. Vamos a... Hombre, marines. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Yo estupendo. Hablan parcel los fantasmas estos. Vámonos. En casa. Tranquilidad. Vamos a dormir. Vamos bien, eh. Vamos bastante bien. Vamos... Voy mejor que la otra vez. Así que perfecto. Vamos a... Vamos a... Con esto es suficiente. 21. 21 tengo. Madre mía. Evidentemente no van a ser suficientes para todo lo que he arado. Pero bueno. Eh... Tengo tres huesos aquí. Y tengo... Caca. No sé si tengo algo más. Tengo más huesos aquí. Tengo caca que vale como... Como esto. Como el polvo de hueso. A ver. Vamos a hacer todo. Sí, sí. Oh. No llega agua aquí. Y esto no va a llegar, yo creo. No va a ser suficiente, yo creo, esto. Vamos. No, yo tampoco lo creo. Voy a tener que hacer un cubo. Que podría hacerlo perfectamente. Sí que no sé por qué no lo hago. Vamos a hacer un cubo y ya está. O sea, no tengo ningún problema. ¿Dónde hay hierro? Tengo tres. Hacemos un cubito. Ahí está. Vamos a dejar la arcilla esta. No, no, no funciona. Evidentemente. A ver. Vamos a poner esto mejor. Vamos a poner esto bien. Esto se pone bien en un momento, eh. Hombre, con esto valdrá, ¿no? O sea, no creo que haya mucho problema aquí. Vale, ahora necesito tierra. Y lo tapamos. Ah, pues no vale. ¿No es suficiente para ti eso? Tiene que ser suficiente. ¿Cómo que no? Vale, vamos a hacer crecer esto. Y vamos a tapar esto también. A ver hasta cuánto me da. Me dará para cinco panes, supongo, ¿no? Y una caca. Vale, pues... Pues, 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 partú, partú. ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Dios! Soy super powerful. Ay, por cierto, que no quería hacer eso. Me cago en ya lo echo. Aquí, que voy a subir de niveles Voy a subir 20 a ataque 10 a defensa Agricultura, era verdad Claro, vas a subir 5 Vas a subir 10, fíjate Que estoy yo ahí a tope Fundición Voy a subir 5 Cocina voy a subir 5, sigilo voy a subir 5 Atletismo voy a subir 5 más Minería 5 más No sé cuántos puntos me quedan Arquería, no No Me quedan 11, vale 11 bien, 11 bien Minería voy a subir a 10 Me quedan entonces 6 Voy a subir Fundición a 10 Me queda 1, así sigilo Perfecto ¿Veis por qué lo quería? Ahora Hay más probabilidad de que me dé más Uy, me quita uno con la verdad Que me dé más trigo, hay una probabilidad No muy grande porque tengo Madre mía ¿Cómo crece esto? ¿En serio crece así de rápido esto? Esto es Gloria, sí que crece así de rápido Gloria Falta cenar Mucho mejor que la otra vez Madre mía, ¿cómo crece? Uh, muchísimo mejor que la otra vez Estoy perfecto Sí señor, me gusta Bueno, ha tenido algo bueno 11 panes, eh 11 panes ¿Dónde voy con 11 panes? Bien, dame todo Más hierrete Tengo un montón de cosas ¿Vamos a plantar la patata y la zanahoria o qué? ¿Qué pasa? Vamos a plantarla por aquí Zanahoria y patata Luego haré uno para ellos solos y ya está Pero el trigo crece La leche Me encanta Me está encantando Muy bien, muchas gracias señora Señorita Vamos a meter más aquí Voy a tener que hacer más estos, eh Porque me da que no tengo espacio Más cofres Y la casa, pues bueno Habrá que agrandarla Eso es evidente Pero bueno En este cubo En este cofre puedo guardar cosas Vamos a hacer un cubo Joder, con el cubo Cofre, cofre, cubo Vamos a hacer un cofre Lo vamos a poner ahí Y vamos a poner una mesa Que esté aquí arriba también Por si acaso Tengo más aquí O sea, era por mesas de crafteo La ponemos aquí Y aquí podemos poner algunos hornos Aquí dos Y aquí otros dos Sí La mesa de crafteo se puede seguir utilizando Podemos hacer aquí una pequeña fundición La verdad Vamos a hacerlo Vamos a gastar todos Ocho, sí ¿Por qué no? La piedra es fácil de obtener Y la mesa de crafteo se puede seguir utilizando Voy a quitar este Este lo voy a quitar Uy Lagazo Y lo ponemos aquí Y oh, oh Qué pedazo de fundición ha salido Sube Ahora no quiere subir Porque es aquí Joder, Adri ¿Pero qué haces? A ver Tenemos Siete hornos Más la mesa de crafteo que está aquí Con esto es suficiente Me ha sobrado un horno Que puedo poner aquí abajo Que puedo poner encima de este La casa aquí Esto Para un soltero ¿No? Vamos a poner unas antorchitas por aquí Y otra por aquí arriba Ahí Y ahí Perfecto Ahora sí Perfecto Esto me gusta Me está gustando Vamos a ver Vamos a guardar arriba lo que es de mods O por lo menos intentarlo Porque hay demasiadas cosas Ah, mira Si tenía aquí dos hornos Bueno, es igual Esto no Los cuerpos de vaca que había ahí Tampoco son de aquí Aquí La espada tampoco es de aquí Perfecto ¡Olé! Me está encantando Sí, señor Vamos estupendamente La verdad Vamos a ver Vamos a poner todo aquí Y ahora vemos lo que es y lo que no Por ejemplo La madera La roca Y más madera Y palitos No son de aquí Perfecto Otra pistola por aquí Muy bien Muy bien Muy bien Vamos estupendamente Sí, señor Me gusta Eso Ahí Vale, pues Yo creo que aquí podría poner algo más Otro cofre ahí Por ejemplo O uno aquí Vamos a poner uno ahí Vamos a hacer Vamos a hacer Tres ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer tres? No, no puedo hacer tres Voy a poner uno aquí Y otro aquí Perfecto Sí, señor Así me gusta Tengo aquí más hierro Que puedo ir calentando aquí arriba Y necesito un poquito de carbón Si es tan amable Perfecto Está todo bastante mejor Lo que había hecho arriba antes No había puesto un par de hornos Pero ahora mucho mejor, la verdad Mucho, mucho mejor Aunque Se me ha ocurrido una cosa Que a lo mejor he hecho mal Que puedo hacer un poco mejor Ya que esto Está ahí A ver Necesito el hacha No sé dónde está Aquí Perfecto Esto Vamos a moverlo ¿Por qué hay lag? No sé ¡No! Eso es lo que no quería que pasara No, a ver si hay que hacer o no Eso es lo que no quería que pasara ¿Por qué ha pasado? No, el cofre no El cofre es aquí Justo eso es lo que no quería Porque quiero ponerlo aquí Y esto aquí ¡Ay! No se puede abrir Me caguen Pues nada Pues quitamos este cofre Digo este horno Incluso así queda más bonito Mejor Con hornos simétricos Ya sabéis que yo y la simetría Y puedo poner otro cofre aquí ¡Claro! Así me gusta Adri Desarrollando el intelecto Vamos a mover este Ya que aquí de momentos Con esto lo que tengo me vale No sé por qué hay ese lag raro No entiendo Puedo meter otro horno aquí Digo otro este aquí Y lo puedo abrir porque estos son slabs Digo escaleras, perdón Es perfecto Este sitio es perfecto Sí señor Adri Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Ay Sí señor Qué capítulo Me encanta Me encanta Este capítulo guay He hecho de un montón de cosas Y esto lo voy a tener que hacer En algún sitio Necesito hacer la tolva ¿Cómo se hacía la tolva? El embudo Hay un montón de cosas que hacer aquí Aquí Con un cofre Vale, es cierto No me acuerdo Ni lo recordaba Podéis hacer una idea De cómo estoy yo últimamente Vale, vamos a hacer la tolva Lo vamos a hacer de momento No es que lo vaya a hacer Pero bueno Ya lo tengo hecho Cofre Y hierrete Perfecto Tenemos la tolva Y lo que hay que hacer Pues es meterlo aquí Hay que meterlo en algún sitio Ponerlo en algún sitio Y la tolva apuntando Hacia él Podemos ponerlo aquí En el suelo Lo podemos aquí En el suelo Hay espacio Porque es agua Lo que hay debajo Bueno, eso sí Necesito poner un bloque aquí Para Para poner el bloque Claro, esto lo pongo aquí No hay que elegir misión De momento Y puedo elegir misión Desde aquí Desde Desde fuera ¿Sabéis? O sea, esto lo pongo aquí ¿Vale? Ya está puesto Si quiero elegir una misión Vengo aquí atrás Y lo pongo Y pongo la misión Eso sí, necesito arena ¿Tengo arena por algún sitio? Vamos a pillar un poco de arena De aquí De aquí Para poder andar por ahí Básicamente Hay un lag súper raro Y no sé de qué No tengo nada abierto Creo Bueno Bueno, a lo mejor es porque Tengo el croma abierto No lo sé Aquí voy Y elijo la misión O sea Aquí elegir la misión Es dándole con clic derecho Con el libro Cuando tengo una misión Puesta Elegida ya ¿Sabes? Pongo aquí Le doy Y ya está Y lo único que tengo que hacer Es echarlo cuando lo necesite Perfecto Me gusta ¡Woohoo! Pues lo vamos a dejar por aquí chicos Espero que os haya gustado No he hecho Ya sé que no he hecho mucha cosa de De esto He hecho un poco más de supervivencia De Minecraft normal Evidentemente Porque estamos en Minecraft Pero ya se me han abierto Todas estas moch... Es más Se me han abierto todas estas Pero vamos a hacer una ¿Vale? Antes de acabar Y va a ser la mochila Tu primera mochila Ya están aquí los mods Este primer contacto con ello Tendrás que crear Una de las herramientas Más útiles en tu aventura La mochila Y sí, es cierto La primera mo... La mochila es de lo más útil Esta, bueno Al final luego la acabas No utilizando Pero bueno Tengo 12 de cuero Tengo que matar vacas Vas a hacer una ¡Ajá! Ya está Vamos aquí el cuerete Y tenemos la mochila aquí Y con esto Me das Mi 10 de cuero más Y 10 de hierro Y me va a entrar Y por el final ¡Ay! Vamos a dejar esto por aquí No, la comida no Y no Me voy a poner la mochila Ahí está Ahora le damos a la B Y tenemos aquí la mochila Pues nada, chicos ¿No se ve la mochila? Aparte que no, ¿no? No es que me importe Así que se ve ¡Mira! Ya tengo la mochilita Pues chicos, nos vamos a despedir con esto Espero que os haya gustado Y nos vemos pronto Con más ¡Chau!